¡Hola amigos de Vigión Conciertos! Les invitamos a ver el jueves 12 a la voz, a la legendaria voz de Samuel Trump, Roger Paxman. Así es, este jueves 12 en el Centro de Convenciones María Pola. Las entradas están a la venta en el ticket de Boni Melo. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!